Vamos Verábalos, ya pasaron dos minutos de horario estipulado, mueve Independiente, ya arrancó la tercera fecha de la Copa de la Liga, Ayrton Costa, atrás para Lazo, Gabriel Neves hizo filtrar, estuvo atento Milo, el remate de Saltito, mirá vos, apareció Infrán, no dio ni para pensar, hay tiros de esquina para Independiente, calculada mal Domínguez, la toma Aguilar le regaló, le queda el gol a Sarabia, gol, gol, y Aguilar, una falla de concepto, la pelota tiene que ser fuerte o jugada para otro lado, en el medio del arco casi está Rey, Gana el Lobo 1-0, Amaga Sarabia, Milo, Tampo Rey, Tampo Rey la pelota, ahí era el travesaño, ¿no? Sí, dio en el travesaño, anticipado el gran regator que tenemos aquí en AFA Play, para la gente que nos hizo también por fanatís, dueño del partido, levantaba Castro, saca Lazo, Ayrton Costa, los conceptos, el amo de Sergio Rec, mete pintado ya, está en el límite de la tarjeta el uruguayo, y no van a molestarse, a Castro por hablar, pero fue un fe de pintado, ¿no? Qué perdido que está, ¿no? Ahí le dice, no para vos, y a Juan de Dios, Albiacruzis, amarillo, tremendo, 42 minutos. Se demora Inflán, apunta hacia el cero el árbitro, final de los primeros 45, con gol de Sarabia, Gimnasia le está ganando al rojo en Avellaneda. O sea, hoy donde ya cualquiera, a la mínima oferta, trata de irse, acá todos los contratos, le hicieron firmar el contrato. Pasó con el chico López, se lo quería llevar al representante, ¿no? Claro, bueno, ahora cambió el representante y va a firmar el contrato. A Berman, ¿no? Exactamente. Comienza el segundo tiempo, la saque. Lugana, Gimnasia, 1-0, gol de Sarabia. Pero Independiente va, en el arco quedan las vías. Centro que va de Neves, Barcone. Inflán, Barcone, Inflán, pide en mano. Inflán se queda con la pelota, no es con lo del arqueo del Lobo. Gana Luna, aunque Quiñones le puede dar fuerte. Va a pegarle Luna al medio, donde estaba Inflán. Con el 1-0 arriba, puso a defender a todos, menos a Domínguez. El tema, por ejemplo, no saca Castro, que está amonestado. De Blasis también, ¿eh? Uy, se le clavó el pie. Uy, se le quedó clavado el pie a De Blasis. La tiene Luna, se le enterró en el césped. Vi justo como pisó mal. La toma Rui, la mete en el área. Mide Cabral y Escorner. Es más, Tevez, mirá la carga que pone. Ah, eso puede ser ligamentos, ¿eh? Se toma la rodilla automáticamente. Mirá cómo pisa mal. Se le dobló todo. ¿Qué va a ver el árbitro? ¿Malvar? Pisó solo. No tiene fútbol este muchacho, no tiene fútbol. Pero el tema, ¿por qué lo llamaron del bar? La lesión de Blasis va a ser lamentablemente grave. Claro, porque vos fíjate, él se dobla el pie, el pie, pero el dolor es en la rodilla, ¿ves? Ahora, qué manera de complicar un partido, ¿no? De parte de Marcones, con su experiencia. Pero claramente Ruiz el que lo lleva a esto. El tema es que el árbitro no paró el juego aún con el jugador caído. Y si hubiese sido gol el lío, ¿no? El chico Ruiz sabe que se le fue el pie. ¿Vos viste la cara de Tevez cuando...? Corre Domínguez, ganó la posición, no hay falta. Tócalo el medio, gol de Mamini. Mamini, para y hacelo. Mamini, enganchó. Mamini, ahí afuera. Afuera, Mamini. Va a pegar Luna. 46 de 51, centro de Luna. Se queda mal el arquero. ¡Ah, el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! Entre Maestro Puch. Se molestó y otro compañero. Al piso, va Quiñones. Te la tiras largas y ya está, ¿no? Me pegó el sol toda la tarde. No te voy a seguir en esta. Lazo recuperó algo de autoestima. Mamini, bomba. Pelotazo de vivo. Va a Trostansky. ¿Qué hizo Lazo? Cuando el árbitro del encuentro apunta hacia el cielo y marca el final del partido mientras Lazo y Trostansky... Es que Lazo lo golpeó a Trostansky. Para mí lo agarró la camiseta. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.